Acción, vamos a ver ¡Liiiiiii! ¡Di secunde! ¡Di secunde! A ver qué más, vamos a verlo por detrás ¡Di omenich, de joven frámen! ¡Jajaja! 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 ¡Laipen, dus tu monsoon! ¡Nek, nix lau! ¡La sincera! ¡La sincera! ¡Jajaja! ¡Pierre logo! ¡Ya, hazlo, ábrelo ahora! ¡Vamos a verlo! ¡Venga, venga, a elegir! ¡A elegir! ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te quiero, maricona! ¡Motomichu! ¡Qué guapo eres, conda!